Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Belén Muñoz Casayus, Senior Manager E-Commerce en Escape Pet, un grupo empresarial en torno al mundo de las mascotas que integra marcas muy reconocidas que seguro que te suenan como Tienda Animal, Kivoco, Kivet, Clínica Animal y Betsum. Bienvenida, Belén. Muchas gracias, Corti. Muchas gracias, Andrés, por estar ahí. Es un podcast que soy súper fan, así que me hace una ilusión especial estar aquí con vosotros charlando hoy. Nada, para nosotros es un lujo tenerte. Además, es que eres una veterana del e-commerce. Luego hablaremos de tu carrera porque sabes muchísimo de e-commerce y justo por eso se ha apuntado aquí el bueno Andrés Barreto, Ecosystem Manager de Bruja, que me dice, oye, si traemos a Belén tengo que estar yo en el podcast para preguntarle cositas. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas, ¿qué tal, Corti? Hola, Belén. Por supuesto. Tema e-commerce, Belén. Tenía que estar aquí. Así que gracias, Corti, por invitarme. Nada, nada. Vamos a aprovechar que está Belén a hacer una masterclass de e-commerce. Belén, para ubicar un poquito a la gente que nos está escuchando, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuál es tu historia? Pues yo os cuento. Yo empecé en marketing digital realmente dentro del grupo L'Oreal hace unos cuantos años, en 2008, y ahí me empezó a picar la vena de todo el e-commerce. Luego cambié, me fui a una agencia digital y hice esa parte más de contenidos, de social media, que era en ese momento lo que movía más a las empresas. Y luego fui cambiando dentro del sector cosmético. Fui al grupo Shiseido, que es un grupo japonés de cosmética, pero que aquí tampoco podía hacer e-commerce, que fue un poco mi lucha de convencer para poder hacer venta online. Conseguimos hacer una pequeña colaboración con el Corte Inglés para tener una shopping shop con los productos de la marca. Y luego conseguí también que nos dejaran desde España manejar el e-commerce de una de las marcas dentro de toda Europa. Pero bueno, en un viaje personal me fui a Estados Unidos y me reuní con la directora de e-commerce de allí para explicarle que sí o sí nos tenía que dejar algo de e-commerce y hasta que lo conseguí. Pero no era suficiente, no estaba contenta. Y entonces surgió la oportunidad de ir al Corte Inglés a llevar toda la parte de perfumería online. Y aquí estamos hablando de 2014. Y la verdad que fue un proyectazo con un equipo brutal que estaba montando el Corte Inglés en ese momento, apostando mucho por digital y por la venta online. Y la verdad que fue un aprendizaje buenísimo. Después de estar allí ya hice un cambio de vida. Me fui a Málaga por motivos personales y los laborales también acompañaron. Y aquí estuve en GHD, que es una multinacional inglesa, líder en venta de productos para el cabello de mujeres. Y aquí pues ya inicié venta en Amazon. Inició también un rol específico fuera de la central para llevar todo el tema de e-commerce. Y estuve tres años desarrollando los canales digitales. La verdad que muy contenta y muy bien hasta que surgió un nuevo proyecto que era Cash Converters, de venta de productos de segunda mano y todo lo que tiene que ver con darle una segunda vida a los productos. Y la verdad que me encantó el proyecto. Y aquí vivimos una migración de plataformas, el Foscomers Cloud, que también fue muy potente y que situó también a la marca en otra posición a nivel digital. Y estando después de la migración, después de un tiempo en la compañía, surgió la oportunidad de Tienda Animal. Así que yo, súper fan del sector mascotas y de la marca en ese momento, pues no lo dudé y me embarqué en el proyecto a finales de 2019, por lo que ya llevo dos años y medio trabajando en el sector mascotas. Como comentabais, ya no solo Tienda Animal, sino que ahora es Grupo Skyper, por lo que todavía más retos y más interesantes. Mola mucho. Sobre todo curioso lo que has dicho al principio, que la gente que haya entrado en el e-commerce en los últimos años no entenderá que hubo una época en la que había que luchar por hacer e-commerce. Habías tenido muchas peleas en ese sentido. ¿Te costaba mucho poner sobre la mesa que el e-commerce era el futuro? Sí, sobre todo con marcas más exclusivas en las que veían como que el e-commerce se les escapaba un poco del control y no querían entrar, querían mantener sus canales tradicionales y no perder ese manejo, ese control sobre la marca y sobre todo cuando se hablaba de retailers. O sea, a la hora, por ejemplo, de convencer en el corte inglés, yo tenía que convencer a muchas marcas de lujo para entrar, decían eso, decían, no, es que yo quiero que el CTA sea de color verde con pintitas rojas porque es mi logo de marca, ¿no? Mis colores corporativos. Y hacerles entender que no, que eso no era posible. O sea, que tú puedes customizar una shopping shop, pero no puedes customizar toda la navegación de un site en base a tus guidelines. Entonces, eso, en ese momento todavía era bastante complejo, hablamos de marcas de lujo y marcas muy exclusivas, ¿no? Pero era un poco la lucha. Luego, el resto de marcas realmente, yo creo que tenían ganas, no tenían a lo mejor personas dedicadas en sus equipos para enfocarse en esto, pero obviamente en los últimos años esto ha evolucionado muchísimo, gracias a Dios. Y ya creo que todos estamos en el mismo camino. Sí, ahora estamos, ha cambiado totalmente. Luego entraremos en los retos del e-commerce a día de hoy, que son otros. Andrés, ¿tiene preparadas unas preguntitas también un poco para ubicar a la audiencia? Porque, claro, el grupo es que hay petes, sois muchas marcas, es algo muy grande. Andrés, pregúntale cositas a Belén y así ubicamos a todo el mundo. Venga, vamos a ronda de preguntas rápidas, Belén. ¿Cuántos sois en la compañía? Pues somos más de 3.000 personas. Vaya, interesante. ¿Y en España? Te diría que casi la mayoría en España. O sea, estamos en España y Portugal, te diría que 2.500 España y 500 Portugal. Total. ¿Objetivo de facturación para este año, si se puede o que nos puedes contar? Pues eso me lo guardo para mí, pero sí que te diré números globales para que hagamos una dimensión. Hablamos de 260 tiendas físicas, 71 clínicas veterinarias, 130 peluquerías y 2 e-commerce, que son 4 sites. Porque aquí hubo con España y Portugal y Tienda Animal España y Portugal. Buah, cifra alta. Vamos a dejarla ahí, cifra alta. ¿Conversión media online e-commerce? Pues te diré que entre el 2 y el 3. Pues bien, ¿no? Sí, estamos contentos. También depende de la madurez de cada una de las marcas y de los desarrollos que hacemos en cada una. Bien, bien. ¿Y el valor medio de pedido? Está en torno a los 55 euros. 95 euros. Vale, ahora viene una pregunta más de tema Omnicanal. ¿Aporte del online y de las tiendas físicas a la facturación global de la empresa? Pues estamos, no te puedo decir el número exacto, pero sí que claramente el enfoque Omnicanal es prioritario a nivel grupo. Sobre todo con esta red tan amplia de tiendas que os comentaba y es fundamental. Entonces, cada año va creciendo y lo seguimos empujando. Como dato curioso, os contaré que hace poco iniciamos un regalo por cada uno de nuestros pedidos Click & Core y subió más de 4 puntos porcentuales la penetración de Click & Core. O sea que vamos probando pequeñas iniciativas y manteniendo sus frutos. Buenísimo. ¿Y principales mercados? El principal es España. Hablamos del 90% de la facturación y Portugal. Lo que ocurre es que Portugal tiene un potencial muy muy fuerte. Es como hablar del e-commerce en España hace 3 años o 4 años. Está en el momento perfecto para estar allí y para apostar por Portugal. Pues hasta aquí la ronda rápida de preguntas, Corti. No, pero enganchamos aquí. Es súper interesante lo que ha dicho Belén. Portugal como mercado, porque no sois los únicos que estéis mirando para ahí. Portugal, claro, desde fuera es un mercado que parece pequeño comparado con España, pero lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, hay pocos players relativamente dominando el mercado. Cuéntanos un poquito más sobre el mercado y qué oportunidades ves ahí. Pues en Portugal sí que vemos un comportamiento diferente del consumidor y vemos un pedido medio más alto. Sí que el cliente se lo piensa más, son un poco más desconfiados y por eso el método de pago de multibanco es clave. Es clave para poder hacer crecer tu e-commerce en Portugal. Todavía eso es algo más seguro o aparentemente para el consumidor es como que tiene más el control. Y realmente hasta que no lo tienes integrado es difícil el crecimiento en Portugal. Nosotros lo tenemos en Tienda Animal, pero no lo tenemos en Quibuco. Próximamente lo tendremos en ambas y sí que vemos aquí una diferencia en crecimientos. Qué guay. Oye, por poner en contexto multibanco, jurarías a este que tenías que ir luego al cajero, ¿no? Cuéntanos cómo funciona. Sí, a verificar. Esto es curioso. Eso es. Haces como una reserva del pedido. O sea, el pedido realmente está pre-reservado. Y luego lo que hace el cliente es terminar la compra en el cajero cuando él quiere. Y también hay una evolución ahora que se llama Enveway, que creo que ya es directamente con el móvil. Entonces es como la siguiente evolución lógica y hacia dónde vamos a ir todos. Pero que necesita otra integración. Esto es un punto muy guay porque pasa en Portugal con lo que has dicho, pero en América Latina en cada país también tiene sus métodos de pago preferidos. Y hay países donde o tienes ese método de pago que tú no has establecido o estás fastidiado, que hay que conocer bien los mercados. Peren, queríamos preguntarte también lo que decimos al principio. Es que IPT es un grupo, al final tenéis marcas muy potentes, integradas. Por ejemplo, al final tienda Animal y Kiwoko, que visto sobre el papel dices, oye, eran competidores, ¿no? O sea, y seguramente que ha habido ahí cierta competencia. Por un lado tenéis estos dos players y luego tenéis como otra serie de servicios, Kiber, Clínica Animal, Petsum, que son como servicios complementarios. ¿Cómo ha sido el proceso de integración de todas estas marcas? ¿Cómo lo estructuráis? Porque sí que se ve el potencial de ayudarse entre unas a otras, pero por otro lado me parece un reto muy complejo el gestionar tantas cosas distintas y tratar de alinearlas. Sí, sí, la verdad que ha sido todo un reto. O sea, si queréis, vamos un poco al histórico. O sea, veis que IPT es el grupo especialista líder en el cuidado de mascotas en España y Portugal, como comentábamos. Y se compone de Kiwoko y Tienda Animal y el objetivo es que los padres de las mascotas encuentren todo lo que necesitan para el cuidado de estas, ¿no? Todo lo que es alimentación general, dietas veterinarias, higiene, salud, accesorios. Y luego esto se complementa con las peluquerías y las clínicas, Kiwati y Clínica Animal. Entonces todo esto hace un ecosistema que permite ese 360 del cuidado de la mascota. En cuanto a las marcas, es curioso porque ambas marcas nacieron el mismo año, en 2006, pero con dos enfoques diferentes. Tienda Animal, si algunos lo conocéis, nació como pure player online y durante muchos años se mató así. Y no fue hasta 2015 cuando creó su primera tienda física, mientras que Kiwoko nació en el canal físico y años después empezó a apostar por digital con su plataforma online. Ahora mismo apostamos por la única Navidad 100%, como estábamos comentando, y ambas marcas se mantienen tal y como eran. O sea, con el nuevo grupo lo que hemos querido es mantener esa personalidad diferente de cada marca porque cada marca tiene su tipología de clientes definida y creemos que aporta más valor al consumidor para que él elija cuál es la marca en la que quiere comprar, con la que siente identificado y también cuál es el canal en el que quiere comprar. Puede empezar a comprar en uno y terminar en otro y entonces todo ese Customer Journey lo tenemos disponible para el cliente para que entre a través de la clínica veterinaria que luego vaya a la tienda, que luego acaben online o empiecen online y que luego vaya descubriendo todo el resto del ecosistema. Entonces eso yo creo que es algo muy interesante y muy potente. Lo que os decía, el proceso de integración no ha sido fácil porque al final es complejo, pero sí que es verdad que lo que nos ha permitido a nivel de grupo es trabajar mucho en la transformación de todo el backoffice. Entonces esto nos está permitiendo desarrollar más ambas marcas. Cada marca mantiene su estrategia comercial y su propuesta de valor, y el cliente no debería tener ningún cambio ni notar ninguna diferencia, pero a nivel interno sí que estamos haciendo muchos procesos para mejorar toda esta experiencia del cliente. Entonces a nivel backoffice estamos transformando todo el backoffice. A nivel, pues eso, RP, plataforma de e-commerce, CRM, estamos haciendo muchos desarrollos muy dolorosos que nos van a permitir un 2023 en mejor situación. Qué interesante. Estoy seguro que en algún momento lo habéis planteado, pero claro, lo has dicho, cada marca tiene su esencia, tienda Animal Que Voco, por ejemplo, sobre todo, pero en algún momento habéis dicho, oye, ¿por qué no fusionamos? ¿O está sobre la mesa? ¿O por qué no? Porque estoy seguro que a nivel de costes tiene que haber un montón de beneficios adicionales. Claro, o sea, a nivel, o sea, fue sobre todo a nivel cliente, ¿no? Cómo no se entiende el cliente, entiende que somos lo mismo o no. Y realmente vimos muchas diferencias en la percepción del cliente, ¿no? Entonces por eso vimos que había un potencial de mantener ambas enseñas con sus propuestas de valor y con sus enfoques diferenciados. Es más complejo a nivel organización, sí, pero es lo que os digo, que la integración está en el back y en el front es donde podemos diferenciarnos y llegar a públicos diferentes y hacer propuestas de valor diferentes que sean más valiosas para el cliente al final. Claro, tiene todo el sentido. ¿Y con este proceso habéis cerrado tiendas? Porque entiendo que a lo mejor en algún sitio, ni idea, ¿eh? Porque yo sí que he visto a veces dos tiendas, no sé si aquí Woco otra o tienda animal o otra, pero a lo mejor podía haber en una misma localización dos tiendas muy cerca. Pues fíjate, no ha sido tanto cerrar porque se han mantenido las tiendas que estaban, aunque estuvieran en el mismo parque comercial, pero lo que sí que se plantea es a la hora de las nuevas aperturas, ¿no? Que la nueva apertura se piensa si se va con una, con otra o con las dos. Entonces al final también de cara al cliente lo que queremos es llegar a la mayor parte de territorio, ya sea con una o con otra o con las dos. Tenemos más capacidad de hacerlo. Qué bien. Una pregunta que tenía Belén. Antes comentaste el tema de, bueno, de una acción de click a collect y tal. No sé si puedes contarnos temas de omnicanalidad, cómo estáis haciendo, si tenéis alguna estrategia para cruzar y aprovechar renta online metafísica y de qué manera lo estáis haciendo actualmente. Sí, incluso hay conexión entre las diferentes marcas y demás. No, eso realmente no. O sea, es lo que os comentaba, que a nivel cliente siguen siendo dos marcas diferenciadas y no hay cruce. A nivel omnicanalidad se hace cada marca en su entorno. Y lo que sí que estamos haciendo es eso, justo intentar comunicar cada vez más la disponibilidad del servicio click and collect y de toda la omnicanalidad. O sea, desde las tiendas comunicar ese catálogo infinito que tenemos en web y esa descarga de la aplicación que también nos permite tener al cliente más conectado con todo nuestro entorno. Y a nivel online, pues, es trasladar al cliente a la tienda donde va a poder tener esa experiencia 360 real que desde online no podemos terminar, ¿no? Entonces, se termina en la tienda y tiene, pues, eso, un contacto físico que también es muy valioso. Y luego lo que comentabas de la venta cruzada sin duda. Al final es entender cuál es la necesidad de ese cliente y si le podemos aportar algo más. O sea, no es algo planificado como a cada cliente que llega de click and collect le tienes que vender. No. Es más, un acompañamiento, un consejo experto que es lo que podemos dar nosotros, ¿no? Que somos expertos y especialistas en el sector y podemos aconsejar a todos los dueños de mascotas. Y el otro día estuve leyendo un artículo sobre digitalización en retail y hay una cosa muy chula que es el carrito virtual. En tienda física. Estás en la tienda física y puedes hacerte en la tienda física, ¿no? Tu carrito virtual, incluso pagar tu compra y tal y luego ya te llega. O sea, tienes como eso, ¿no? Un catálogo indefinido porque no está todo expuesto, pero estás ahí haciendo tu pedido online en la tienda. Si tienes que tocar un producto, verlo, lo puedes tocar, lo puedes medir, etcétera. Claro. Nosotros tenemos venta digital, o sea, sí que existen tablets en las tiendas para que puedas junto con una persona de tienda que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar y a completar esa compra. Si es un producto que efectivamente no existe en la tienda, a lo mejor llega el cliente con una foto de, oye, he visto esto en, vete tú a saber dónde, lo tenéis en tienda. Igual en tienda no lo tienen, pero sí que lo tenemos algo similar en online. Entonces, se le da esa información al cliente, se la acompañan a ese proceso de compra y tiene más capacidad de convertir. ¡Qué guay! Belén, hablabas antes de la aplicación móvil. ¿Cuánto tráfico os viene ya de web, de móvil? ¿Cómo recurrente es vuestro cliente? Porque, claro, yo tenía mascota, perro y me ibas a darle comer todos los meses. Entiendo que eso es una de las ventajas. Justo. Siempre se habla en todos los foros de e-commerce, ¿no? De tener un e-commerce que haya una recurrencia. Porque el coste de adquisición cada vez está más caro y si no tienes recurrencia, pues es muy complicado ser rentable. Justo aquí estamos en un sector en el que eso es un valor. Y sobre todo que son dos marcas que tienen muy buena reputación, muy buena fidelidad. Entonces, la aplicación es un reflejo y donde nosotros queremos concentrar a ese cliente fidelizado porque podemos comunicarnos con ellos a diario, podemos darle el mejor servicio, la mejor comunicación y la mejor experiencia de compra. Entonces, te diré que lo que es el tráfico móvil está ya rozando el 80% y la app está en torno al 30% de la facturación. Entonces, es muy, muy relevante para nosotros. De hecho, tenemos a una persona específica solo dedicada a aplicación móvil. Marlo, manager experta en mobile. Qué guay. La verdad es que tiene todo el sentido. Claro, aparte ese 30% entiendo que es el cliente más vinculado con las marcas. Justo, justo. Eso es. Entonces, es un cliente muy valioso. Intentamos derivar lo máximo posible del tráfico hacia la app. Hacemos campañas que sean exclusivas en app, justo para darle esa posición a la aplicación y tener a ese cliente que tiene, digamos, una experiencia de compra mejor y más personalizada. Qué guay. Una pregunta, porque juraría que sí, pero a lo mejor aquí se me va un poco la cabeza. ¿Tenéis marca propia en alguna de las dos tiendas? Sí, tenemos bastantes marcas propias entre ambas enseñas. Se venden prácticamente en las dos desde la integración y desde luego es una línea de negocio muy interesante para nosotros. Al final, pues eso, con todo el conocimiento del sector somos expertos en qué es lo que necesitan las mascotas y los niños de las mascotas y nos permite tener un abanico más amplio y asegurar las necesidades de nuestros clientes. Entiendo, entonces, y no sé si esto es algo, si puedes decir o no, ya nos dirás, pero que promovéis, entiendo, o tenéis mayor interés en vender producto de marca propia que producto de marca de tercero porque tienen más margen, tienen más control. Bueno, pero al final es complementario porque luego tienes muchas marcas de destino y como especialista necesitas tener el mayor abanico posible de marcas que sean relevantes y de calidad, obviamente, para los clientes. Hay marcas que te consiguen tráfico, que te consiguen ese cliente y luego tienes la prescripción de marca propia y de, incluso, trabajamos también con Marketplace, o sea que tenemos más de 130 sellers en Tienda Animal completando la oferta. Nuestro objetivo es tener la oferta más amplia y relevante posible para el cliente. No entramos en otras categorías que no sean del vertical de mascotas, pero lo que tenemos queremos que sea muy, muy experto. Belén, hace poco vi una noticia, otra, otra, yo me dedico a leer noticias, y decía que los españoles ya tienen más animales que hijos. 13 millones de mascotas duplican a los niños. Es muy duro, Andrés, pero es así. Sí, sí. Es cierto, es cierto. Ha salido hace poco esta noticia, nosotros también tenemos otros estudios y se habla de que el 40% de los hogares en España tienen mascota. El gato va ganando posiciones, el perro es el dominante en España, pero el gato va ganando posiciones y luego aumentan también los hogares que tienen gato y perro. Y luego el porcentaje de otras mascotas es más reducido, pero también sigue creciendo. Entonces, sí, es una tendencia social, es un fenómeno que sigue aumentando y que, obviamente, al final buscamos esa compañía y ese cariño y completar nuestra familia con la mascota. Al final, lo que se está viendo es esa tendencia a la humanización de las mascotas, a ese cuidado cada vez más experto y que ya el consumidor es consciente de que no le puede dar cualquier cosa a su mascota, que antes a lo mejor no había tanta conciencia de esto y ahora, pues igual que con los hijos, lo que queremos es darle lo mejor posible a nuestros hijos y a nuestras mascotas y con una buena relación calidad-precio, pero valorando más la calidad. ¿Y hacia dónde va esto? Porque imagino que tenéis ojo puesto en otros países, Belén, por ejemplo, Estados Unidos, que creo que todavía es mayor este fenómeno. ¿Cuál es el futuro de las mascotas en las familias? Pues la tendencia es a seguir creciendo, desde luego. Es lo que comentábamos, que las familias con perros siguen creciendo y sigue siendo mayoritario en España. Hay otros países que por su tipología de vida e incluso de hogar, hogares más pequeños, tienden más hacia el gato. Portugal es un país muy de gatos e incluso Francia también. En España va aumentando, pero todavía gana el perro. Y ya os digo que esa humanización de la mascota, cada vez productos más premium, más caprichos a nuestras mascotas y al final pues es eso, es nuestro hijo y queremos darle todo lo mejor. Tiene todo sentido. Yo que he tenido perros a lo que fuera y tenía problemas de tripa y todo el rollo. O sea, que al final, bueno, ya lo que decía Belén antes, yo creo que somos más conscientes de que al final son seres vivos, que necesitan una alimentación personalizada y ya no te importa gastarte el dinero que sean ellos. Yo que soy de pueblo, yo en mi pueblo hace muchos años, pues los perros eran animales que estaban en la calle y has visto en 20, 30 años la evolución que hemos pegado como país a eso, que los animales son, hay un miembro más de la casa que tiene sus caprichos, que van vestidos, algunos que van con botas, he visto perros con todo, es muy curioso. Es que si hay todo tipo de artículos, de complementos para perros, para gatos, es buenísimo. Y es lo que tú dices, que al final es esa concienciación y que cada vez estamos más formados en cómo debe ser ese cuidado y esa tenencia responsable de las mascotas, que hasta ahora no había tanta conciencia y cada vez vamos trabajando en que esto sea así. Nosotros a nivel grupo Skype Pet es verdad que trabajamos mucho en ayudar a mascotas sin hogar y en educación de la tenencia responsable. Hacemos programas de formación en escuelas y en otro tipo de instituciones para concienciar justo esto, de que es un miembro más de la familia, que debemos tratarlo como tal y que debemos cuidarlo sobre todo. Y nosotros, por ejemplo, impulsamos programas de adopción dentro de nuestras tiendas. El año pasado se adoptaron más de 13.000 mascotas a través de nuestras tiendas y queremos seguir potenciándolo. Así que esa parte es buenísima. Y luego también donamos kilos de pienso a protectoras. El año pasado se donaron 1,1 toneladas de pienso, por lo que cada año va aumentando más esta cifra y yo creo que cada vez la sociedad es más consciente de todo esto y de la necesidad de ayuda a todas esas mascotas que ahora mismo no tienen una casa, no tienen una familia. Enhorabuena por toda esa ayuda que hay muchísimos refugios y gente ayudando pero que hace falta esa comida y demás. Quería preguntarte ya también al modo curiosidad, ¿cuál es el producto más raro, llámalo, que conozcas que tenéis por lo que hablábamos? Porque ahora ya humanizamos a las mascotas y hay de todo. ¿Cuál es la cosa que más te llama la atención? Tenemos los típicos carritos para llevar al perro o al gato que son más mayores. A mí me gustan mucho las mochilas para gatos que tienen el agujerito para que vayan viendo que tenemos también. Luego también a través del Marketplace tenemos ya más categorías más curiosas entonces pues ahí tenemos productos para hormigas, para abejas, jaulas, para gallinas, o sea, de todo. La verdad que tenemos muchísimo, muchísimo producto y hay productos muy curiosos y muy interesantes. Sí, en esto de las mascotas hay cosas súper interesantes. Yo aún hay una que no acabo de entender y que me hace siempre mucha gracia que es lo de las carreras de palomas. Hay gente que hace carreras de palomas. No sé si Corti lo sabía. ¿Tú, Belén, lo sabes o no? No sabía las carreras de palomas. Me has descubierto. Carreras de palomas. Sí, 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 sí. Atravistan una ciudad entera. No sé cómo consiguen que la paloma llegue al destino y que regrese. O sea, no sé cómo lo hacen. Pero bueno, quería hacerte una pregunta sobre suscripciones online. Al ser productos de animales, comprar recurrentes y demás, tema comida, por ejemplo, ¿tenéis este modelo vosotros? Ahora mismo no lo tenemos. Es verdad que lo estamos estudiando porque efectivamente en Estados Unidos es cada vez más relevante el tema de las suscripciones y en este sector en concreto. Hay muchos proveedores que te lo ofrecen. No acabamos de encontrar uno que nos convenza. Lo que sí que tenemos es repetir tu último pedido. O sea, damos mucha facilidad para que puedas volver a hacer tu compra y tengas tu lista guardada, tengas tus pedidos y puedas repetir en cualquier momento. Incluso desde la home, si estás registrado, vas a ver directamente el enlace a repetir tu última compra porque obviamente hay un alto porcentaje de clientes que les facilitas mucho la vida con estas pequeñas cosas. Y trabajáis en esta línea algo la parte de email para recordar las compras, lo típico, porque había un player que hace tiempo que era el, bueno, calculaban los días que te tenía que durar un saco de pienso y te daban un poco la murga justo antes y era un tiro muy bueno. Sí, lo tenemos, de hecho, incluso el cliente puede seleccionarlo desde el propio producto, desde la compra, cuando una vez la ha hecho, que si quiere que se lo recordemos en 30, 60, 90 días y luego sí que con determinados productos que, como son, pues eso, productos que sean más recurrentes, hacemos envíos de vez en cuando para recordarle que está a punto de caducar y que puede necesitar renovarlo. Qué guay. Es que esos emails para mí son vidilla porque muchas veces te salvan de que luego llegues a un día en el que no tienes el pienso y tengas que salir corriendo por ahí, que eso es un... Sí, sí, eso desde luego ocurre y es un poco el enfoque que queremos ponerle dentro de la plataforma a facilitarle la vida al cliente para que no tenga que acordarse sino que directamente se lo demos solucionado. Claro. Quería volver, Belén, un poco a nivel operativo a las ventajas que tiene una integración de este tipo porque, claro, entiendo que ha habido sus retos como comentábamos antes y demás que luego también podemos profundizar pero también hay una serie de ventajas. Me puedo imaginar que, por ejemplo, a nivel compras tiene que ser una maravilla juntar dos enseñas como Tienda Animal y Kiwoko porque, claro, el volumen de compras que tienes que hacer conjunto es mucho más grande y tienes un poder de negociación. ¿Cuáles son todos esos beneficios que habéis tenido íntegrado? Sí, pues mira, desde luego a nivel... O sea, hay muchas ventajas en una integración y obviamente a nivel de compras sería como el principal, el que nos viene a todos a la cabeza, el volumen es mayor por lo tanto tú tienes una mejor capacidad de negociación. A nivel logístico también hemos conseguido una infraestructura logística que sin esta integración no hubiera llegado o hubiera llegado dentro de muchos años y luego a nivel de servicios centrales también. hay mejoras y sobre todo en la parte que nos afecta al e-commerce a nivel de plataforma de e-commerce. Si queréis entramos un poquito más en detalle porque en Kiwoko trabajábamos en Salesforce Comest Cloud y en Tienda Animal se ha trabajado en un desarrollo propio que viene desde hace muchos años y que se ha estado evolucionando y este año el proyecto es migrar Tienda Animal a Salesforce para que ambas enseñas estén en la misma plataforma. Esto que nos va a permitir pues obviamente que los equipos de negocio estén enfocados al 100% en la misma plataforma y podamos hacer el mismo tipo de dinámica promocional no quiere decir que la vayamos a hacer a la vez pero que sí que podamos pensar el mismo tipo de promociones o de enfoques estratégicos y luego también muy importante a nivel desarrollo IT que todo el mundo esté enfocado en la misma tecnología porque ahora mismo teníamos equipos enfocados en una equipos en otra soporte entonces se dispersa mucho el foco y estás desarrollando al final por dos lados entonces lo que queremos es justo eso aprovechar al máximo estas sinergias y este potencial que vemos a nivel e-commerce la idea a nivel plataforma es una vez que se acabe la migración tener equipos de desarrollo diferenciados en squads por objetivos entonces eso va a ser muy interesante porque ya vamos a poder justo enfocarnos en esto que comentábamos antes recurrencia pues vamos a hacer una squad de recurrencia vamos a facilitar todo lo que todo lo que pueda ser mejor para el cliente a nivel de facilitarle esa recurrencia o uno de captación vamos a hacer todo lo posible para captar nuevos clientes o uno de conversión con todas las iniciativas que necesitamos a nivel de conversión entonces por esa parte a nivel e-commerce la verdad que ha sido una mejora considerable todavía no hemos llegado a la integración 100% que llegará este año y luego a nivel el resto de la compañía el otro punto interesante es la integración del back office que esto sí que es fundamental para terminar con la integración y poder unificar los procesos de venta y de análisis y reporting porque eso también nos ha pasado mucho que en una enseña llamábamos captación a una cosa en la otra a otro los ratios no sé qué hasta que no lo pones todo en conjunto entiendes el origen del dato y no puedes sacar las conclusiones correctas entonces esto ha llevado bastante tiempo y yo creo que vamos a tener una mejora considerable Mola oye con lo que has dicho ¿por qué Salesforce? bueno porque cuéntanos porque seguro que casi una decisión intensa y habéis peloteado mucho ¿qué os lleva a tomar una decisión de una plataforma de este tipo? pues sobre todo que teníamos la experiencia ya de Keywoco Keywoco ya estaba en Salesforce se hicieron obviamente muchos análisis de cuál era la plataforma correcta y al final se ha puesto por Salesforce que obviamente tiene muchas ventajas tiene unas limitaciones que hay que conocer y lo que estamos trabajando es sobre todo en microservicios para completar el ecosistema de Salesforce con las necesidades que tenemos sin duda bueno pues va a haber funcionalidades nuevas que vamos a poder tener va a haber otras que no vamos a poder tener en la primera fase entonces bueno pues estamos trabajando en eso en que sea lo menos impactante el cambio para el cliente pero que consigamos tener mejoras para conseguir una experiencia de compra mejor obviamente si desde luego cuando cambias del desarrollo a medida hecho en casa a una plataforma tipo Salesforce por lo menos tenéis como más escalabilidad y podéis crecer más a futuro sin depender de las personas que están ahí en el equipo yo te quería preguntar Belén sobre temas de cuando tenéis los picos de tráfico o de venta no sé si en Black Friday o cómo funciona en el mundo mascotas sí pues es interesante porque realmente no hay tanto pico de ventas en Black Friday como puede haber en otros negocios sí que hay hay más venta eso no no lo voy a negar pero afecta más la estacionalidad es decir por ejemplo en marzo abril es la época más fuerte de antiparasitarios pues para nosotros es un pico muy muy importante en venta luego en verano pues toda la parte de accesorios de colchonetas toda la parte de producto refrigerado para que la mascota no pase calor de piscinas pues todo eso obviamente tiene otro pico entonces yo diría que la venta es bastante estable durante todo el año hay pico en Black Friday y hay pico en Navidad y hay pico en antiparasitarios y luego durante el año es diferencia de mix de categorías de productos con mayor venta y obviamente hay que estar hay que estar preparado para todo eso es un conocimiento muy fuerte de producto ahora que has dicho piscina yo me acuerdo que estuve un verano estudiando todas las piscinas para perros con sus pros sus contras sus movidas porque claro es que un perro te la puede liar mucho como no pongas la piscina adecuada totalmente si hay que hacer un buen estudio de todos los productos de cual encaja mejor con el dueño y con la mascota es que hay un mundo quería pasar Belén hablábamos antes de empezar a grabar de un tema súper interesante que es las cosas que pasan en un e-commerce cuéntanos un poco dificultades que tú has tenido que gestionar porque sobre todo yo creo muchas veces hablamos de lo bonito hablamos del marketing de adquisición de tal de un montón de cosas pero luego la complejidad del e-commerce pues muchas veces nos contaba problemas con almacenes problemas con ahora hemos tenido el tema del COVID pues bueno que se te disparan ventas luego de repente pues bajan ventas pues porque has tirado una previsión y el mundo se normaliza ¿cuáles son estos grandes retos que has vivido últimamente? Bueno pues es verdad que en Skype hemos tenido dos años llenos de retos porque empezó todo en 2020 empezó la creación del grupo Skype Pet como tal en marzo de 2020 justo justo con el inicio del COVID entonces eso fue bastante complejo había que trabajar de la mano con el que había sido hasta entonces tu máxima competencia ¿no? compartir números compartir best practice y al final ganarse la confianza del equipo en un momento en el que era mucha incertidumbre muchos cambios y complejo a todo eso le sumas la pandemia entonces era muy difícil había equipos que estaban trabajando durante un año entero sin verse y que en el momento de reencuentro era como si fueran amigos de toda la vida y fueran amigos de la infancia entonces fue también muy emotivo pero muy duro y yo sí que he aprendido mucho del equipo en todo este proceso de que si tienes un objetivo común de oye esto hay que lucharlo hay que sacarlo adelante la gente se remanga y lo hace y en mi equipo tengo la suerte de que ha sido así que ha habido un muy buen rollo y hemos podido con toda la época del COVID con toda la época de la integración más intensa en 2020 y hemos generado esa buena relación y esa confianza dentro de los equipos ¿qué ocurre? el mayor reto ya quitando el COVID y todos los cambios que hubo en esa época es que en enero 2021 llegó Filomena que todos nos acordamos pero nosotros nos acordamos especialmente porque con Filomena se cayó el almacén logístico que teníamos en Sesena entonces esto fue un palo muy fuerte fue una crisis muy grave porque de un día para otro pasamos de tener 12.000 referencias en stock a 1.500 a tener que montar toda la logística de nuevo porque el almacén no se podía utilizar y tuvimos que tirar del stock de tiendas entonces pues fuimos aumentando poco a poco las referencias que teníamos en surtido tirando de de la disponibilidad de las tiendas y sacando pedidos de toda España y hubo que cancelar muchos pedidos porque obviamente no se llegaba a dar todo todo el surtido que teníamos previamente y de pedidos que ya que ya estaban hechos y y luego pues pues eso minimizar lo máximo posible pues haciendo split de pedidos una parte de los pedidos salían de de un almacén temporal otra parte salía de tiendas llamando a los clientes una parte de sus pedidos se podía entregar la otra no entonces hubo ahí mucha labor de de ATC sobre todo del equipo de ATC para gestionar esto del equipo de logística del equipo de negocio para minimizar al máximo el daño luego conseguimos un almacén temporal en el que ya pudimos ir metiendo referencias pero obviamente no llegábamos a las 12.000 que teníamos previamente porque necesitábamos mucho espacio y que ocurrió que esto claro fue un reto y fue una crisis pero fue también una oportunidad porque nos ha permitido tener un almacén nuevo espectacular 50.000 metros cuadrados en dos naves al sur de Madrid y esto no hubiera llegado hasta dentro de dos o tres años entonces ahora mismo tenemos una dimensión que nos permite un crecimiento que bueno que va a ser que tiene un gran potencial y sobre todo que lo que nos permite es dar un mejor servicio a nuestros clientes tenemos una capacidad de almacenaje mucho mayor que la que teníamos y esto ha aumentado todo nuestro aprovisionamiento y repercute al final en un mejor servicio al cliente entonces fue un reto fue difícil pero ha sido positivo al fin y al cabo viéndolo nos ha costado recuperar pero ya estamos en volvimos a hacer una campaña muy muy fuerte a finales del año justo de cara a Black Friday y Navidad y ahí ya recuperamos otra vez nuestros niveles anteriores pero pero sí aquí lo que o sea lo que me parece más el aprendizaje es ese es decir qué importante es el surtido que lo decimos muchas veces y obviamente todos lo sabemos pero hasta que no lo vives que de un día para otro desaparece todo tu catálogo no te das cuenta de ostras es que realmente esto es el core del negocio yo porque normalmente empiezas como de menos a más pero no hay una situación en la que vuelvas a la casilla de salida y en esta ocasión fue así y entonces fue recuperar centrarnos en el top ventas en reforzar ese top ventas y luego ir ampliando y ahora mismo seguimos ampliando el surtido pero ya de una manera más paulatina y como os decía muy curado ese contenido que realmente sea relevante para el cliente y ya pues superamos ese momento crítico y hemos vuelto a crecer con toda esta infraestructura nueva que tenemos y hemos dado eso ha sido un momento muy doloroso a nivel interno pero que nos ha permitido estar también en una posición ahora mismo de liderazgo en en el sector que bueno al final los retos son los que te elevan muchas veces el nivel que es decir muchas veces o te ves forzado a salirte del día a día por desgracia por cosas complejas que tal o si no vas a seguir una dinámica que a lo mejor en un momento determinado no te va a permitir crecer mucho más allá justo que hubiera sido un proyecto complejo para llevar a cabo dentro de X años como no había otra en este en esta situación pues hubo que hacerlo en tiempo récord en 6 meses se levantó todo se hicieron todos los acuerdos se aprovisionó y y pudimos estar en septiembre de 2021 ya con el nuevo almacén tanto para tiendas físicas como para para online y la verdad es que ha sido un punto de inflexión muy importante este año es el reto de la migración de plataforma y al año que viene el ERP así que no es aburrir muchos retos Belén quería también profundizar en tu rol porque tú eres senior e-commerce manager entiendo pues que seguramente tengas gente a tu cargo ¿cuál es tu rol exactamente? ¿qué personas dependen de ti? ¿cómo lo tienes estructurado? ¿y cómo es tu día a día? pues sí yo soy la responsable del equipo de negocio dentro de e-commerce dentro del área de e-commerce tenemos un director y y luego aparte de negocio tenemos un área de de analítica enfocada al e-commerce y el área de plataforma que es lo que os comentaba previamente de los product managers y project managers entonces dentro de la parte de negocio lo que lo que nos lo que nos ocupamos es sobre todo la actividad promocional pues eso para alcanzar los objetivos de facturación que nos hemos puesto qué actividad promocional debemos llevar a cabo tenemos promociones acordadas con proveedores habituales y luego las que lanzamos desde el propio e-commerce entonces es la la coordinación de todo esto junto con la gestión de todo el merchandising cómo se va a visualizar ese mes el calendario promocional qué marcas van a estar destacadas vamos a mejorar el search vamos a mejorar los resultados dentro de de los listados la eso en cuanto a promociones y merchandising luego tengo la parte de catálogo también debajo de en el equipo y aquí sobre todo es ese trabajo de incremento del surtido y de mejora de las fichas actuales para mejorar esa calidad y al final la conversión y luego tengo el área de marketplace que la tenemos ahora mismo enfocada en Tienda Animal España que sí tenemos Miracle conectado con la plataforma y como os comentaba tenemos 130 sellers y más de 20.000 productos publicados con una curación manual y continua o sea que hacemos una revisión por lo que os decía de queremos estar solo en el vertical de mascotas y de dueños de mascotas no queremos abrirnos como están haciendo otros e-commerce a otras categorías sino queremos mantenernos como expertos en nuestra vertical y que obviamente es un área que tiene muchísimo potencial y que cada vez va a ir ganando más peso y luego tenemos un área muy interesante que es el de venta a domicilio que lo tenemos solo para aquí Huoco España que es un servicio por el que nuestros clientes pueden llamarnos y terminar su compra online o que nosotros activamente podemos llamarles y ofrecerles una promoción una recompra de producto y que es un servicio muy muy personalizado que nos parece súper importante dar y que tiene muchísimo valor nuestros clientes lo agradecen muchísimo porque a lo mejor aquí entran grupos de personas más mayores que no tienen tanto dominio del e-commerce y que no saben cómo funciona pero que no se pueden desplazar entonces les facilitamos mucho esa compra personas que hayan tenido algún problema con su compra oye no me ha pasado la tarjeta no he conseguido tal no sé qué ocurre pues nosotros ahí también les ayudamos y les damos ese ese apoyo para terminar su compra y luego incluso personas que con alguna discapacidad que no les permite hacer la compra online y que les les facilitamos a través del teléfono entonces es muy completo es un área muy interesante que realmente eso lo que lo que intentamos es llegar a los objetivos de negocio y cumplir con lo máximo con nuestros clientes para facilitarles la compra Mola mucho aparte mola mucho que al final es e-commerce pero no no tenéis problema coger el teléfono no decir oye cómo puedo ayudar a mi comprador a terminar la compra a hacerlo para lo que le estoy ayudando sin importar el canal si es un área justo la de venta a domicilio que está un poco híbrido entre ATC porque al final también ayudas de alguna manera lo que pasa que nuestro ATC está más enfocado en esa post compra o en alguna duda puntual pero pero este servicio es específico de acompañamiento en la compra entonces por eso vemos la necesidad de que sí que esté en e-commerce que al final tienes toda la información promocional de de qué es lo que ahora mismo tenemos qué es lo mejor para ese cliente que le podemos que le podemos ofrecer entonces me parece me parece muy acertado yo conozco un caso de de una persona que que compraba online pero tiene problemas de discapacidad y lo que le pasaba era que cuando venía el repartidor a su casa y llamaba a la puerta como van con prisa nunca le daba tiempo de llegar al interfono a preguntar quién era con lo cual siempre se iban en los repartidores ¿no? entonces claro pedía algo online pero desde que se levantaba del sofá o lo que sea y llegaba a la puerta pues ya se había ido el repartidor claro es claro era problemas de entrega problemas de entrega constantemente ¿no? y esto lo veo súper aceptado este punto sí sin duda es algo que yo creo que todos los e-commerce lo tenemos que trabajar y lo hablabais también en un anterior podcast con con Bolsalea ¿no? que también estaban muy enfocados en esta parte yo creo que todos nos tenemos que hacer ese replanteamiento de cómo ayudamos nosotros a nuestros clientes que no pueden terminar su compra o que tienen algún problema y darles todas las facilidades posibles que estén en nuestra mano e ir avanzando hacia esa concienciación será un proceso Melente quería preguntar también ahora que has hablado con todos los roles que al final todas las responsabilidades que tú tienes veo que la parte de adquisición seguramente se queda más en el departamento de marketing ¿no? ¿cómo trabajáis esto? porque claro hay un impacto fuerte entre las campañas de adquisición con luego vuestro trabajo ¿cómo lo coordináis? Sí es responsabilidad del departamento de marketing de nuestra traffic manager y la verdad es que lo coordinamos bien ellos tienen un presupuesto tienen también un objetivo de alcanzar de captación de clientes y lo coordinamos con ellos todas las semanas cuáles son las marcas con las que vamos a estar teniendo promoción cuáles son las categorías que queremos potenciar entonces es una conversación prácticamente semanal sino diaria y una revisión para asegurarnos que estamos todos alineados con los objetivos y no no hay realmente mucho más problema más allá de el encarecimiento de los costes y cada vez es más más difícil esa captación nos funciona muy bien por ejemplo el canal de afiliados que cada vez lo estamos lo estamos trabajando más y nos funciona muy bien en ambas enseñas y luego pues los problemas habituales de Google las limitaciones las alertas pues trabajar todo eso y por ejemplo este año nos dieron una alerta por fichas en Portugal que no teníamos traducidas y tal y nos pusimos en un proyecto de un mes porque si no nos habían amenazado que nos podían cerrar en Portugal entonces ahí hicimos un proyectazo para traducir más de 4.000 fichas a portugués por este empuje que dio Shopping así que que nada muy bueno un trabajo muy coordinado y muy de la mano con el departamento de marketing al final con todo esto que estás diciendo que aparte hemos hablado mucho incremento de costes de captación dependencia de terceros de Google de Facebook que cualquier día pues bueno cualquiera le tocan las narices con algo y te la juegas un poco ¿de qué va el e-commerce en 2022 en 2023 ¿cuáles son los retos para cualquier e-commerce a partir de ahora? pues yo creo que la personalización o sea que ya todos estamos en situación de poder empezar a hacer personalización y dentro de esa personalización que el contenido sea relevante realmente para ese cliente o sea si tú con ti tienes perro que yo no te voy a enseñar nada de gato porque no es relevante para ti pues desde ahí a todo lo que podamos imaginar y todo lo que podamos evolucionar a nivel logístico yo creo que también toda la la crisis actual y la subida de costes que estamos viendo nos está llevando a una mayor optimización nosotros estamos haciendo un ejercicio muy big dive de toda la optimización que podemos hacer ya que sabemos que el coste de los combustibles y el coste logístico no va a mejorar próximamente ver qué podemos hacer in house qué podemos hacer internamente para compensar un poco estos costes y luego también yo creo que a nivel usuario cada vez vamos a ser más conscientes de que las entregas ultra rápidas aunque estamos todos con ellas y todos potenciándolas cada vez tendrán que ser más conscientes más que rápidas entonces yo ahí sí que ya cada vez veo más ese darle al cliente la oportunidad de agrupar pedidos que no haya tanta urgencia o sea darle al cliente la posibilidad de que él elija yo creo que es el paso fundamental a la hora de tener una red de tiendas eso te facilita mucho que puedas oye pues este producto sí que lo tengo en stock lo puedes ir a recoger ya la tienda el otro te lo tengo que mandar del almacén va a tardar X días te lo mando a la tienda te lo mando a tu casa o sea que que haya posibilidades y que sea el cliente el que tome la decisión entonces pero sí que a nivel de de conciencia y de y de sostenibilidad vamos a tener que evolucionar sí totalmente de acuerdo yo de hecho últimamente se hacía las cosas tan rápidas que a mí a veces me han llegado pedidos muchos o sea hasta tan molesta de lo rápido que te llega porque dices esto yo no lo necesito y no voy a estar el sábado esto me pasa con cuando compras en Amazon te llega el domingo un paquete y dices pero señores si el domingo estoy en la playa a ser posible no hace falta total total ya para terminar Belén siempre hacemos estas preguntas y me interesa mucho y sobre todo en roles como el tuyo que habéis pasado por muchos por muchos sitios y has crecido mucho ¿cómo has tenido tú que ir evolucionando a nivel personal para ir para ir siendo capaz un poco de adaptarte a estos nuevos retos y sobre todo la presión que viene con ellos y claro no es lo mismo cuando estás un proyecto pequeñito a cuando gestionas millones o de ti dependen millones y dependen muchas personas ¿cómo has evolucionado a nivel personal para ir adaptándote a esos retos? Pues es una pregunta súper interesante Corti porque yo creo que nadie te forma ni te da las claves de qué tienes que hacer yo lo que he intentado seguir siempre es cómo me gustaría a mí que me trataran cuando yo estaba en la otra posición ¿no? y sobre todo eso mucha transparencia con los equipos entender muy bien las problemáticas yo lo que digo yo no digo que no a nadie prácticamente de lo que me proponen de lo que me pide el equipo intento siempre que tengo una coherencia obviamente pero intento estar ahí y comprender un poco la casuística de cada uno a nivel personal luego a nivel formación creo que es fundamental seguir formándonos en todo y todos los cursos que podamos hacer durante el año pues se van se van sumando tengo una amiga que es odontóloga que me decía esto mismo me decía es que en odontología o haces 5 cursos al año o estás desactualizado pues es que debería ser igual en nuestro sector que hubiera un mínimo de cursos que tenemos que cumplir para poder seguir ahí ¿no? con una especie de auditoría nuestra interna y yo creo que todo lo que estáis haciendo desde ProductHack que es de formación y de cursos y de charlas y tal es súper súper relevante yo me estoy apuntando a todo lo que puedo todo lo que pillo porque dais eso pues pues claves muy muy relevantes que al final pues bueno te puedes hacer un MBA o no sé qué pero el día a día y los que estamos currando y tal vemos cuál es la problemática ¿no? y yo creo que la tenéis muy bien detectada o sea que que toda esa mentalidad de growth es la que todos tenemos que ir asumiendo y que para mí también este último año ha sido un aprendizaje mucho en este plano de plataforma de mentalidad de producto de desarrollo de producto de pensar en hipótesis en test y es algo que yo no tenía de antes y que gracias a a las nuevas incorporaciones también que ha habido dentro del grupo Skype con esta mentalidad nos ha permitido evolucionar mucho a perfiles que que estábamos ya en la compañía y que no y que no teníamos a lo mejor este conocimiento que ahora sí que que hemos tenido así que que muy alineados con lo que estáis haciendo vosotros Qué guay y qué importante lo que has dicho es decir al final uno no tiene por qué tener las habilidades o tales es tener las ganas de adquirirlas porque está todo ahí al lado muchas veces simplemente hay que aprender a veces incluso yo digo trabajarte tú mismo plantearte qué tengo que mejorar en este mejorarte tú mismo qué hábitos sigues con tu día a día que te faciliten tú hablas con mucha gente que te facilite un poco la gestión de la atención no sé si te pasa a mí me pasa me acaban los días muy tensionados entonces oye pues hacer deporte hacer determinadas cosas te ayudan ¿qué hábitos sigues tú? pues mira yo mi hábito que más me ha cambiado es que tuve un hijo durante todo el proceso de integración y tal entonces yo antes me quedaba hasta súper tarde a trabajar y no me importaba y seguía adelante y echaba las horas que tal ahora me ha cambiado empiezo antes a trabajar y a las seis y media yo tengo que cortar entonces eso me ha cambiado mucho que sí que dedico pues eso cuando termino de trabajar dos horas a mi hijo hasta que se duerme y luego ya si tengo que terminar alguna cosa la termino o empezar pronto y madrugar muchísimo para terminar las cosas pero sí que esa desconexión total porque cuando estás con un niño no puedes estar a otra cosa me ayuda mucho y luego obviamente el deporte yo lo tenía un poco abandonado y la verdad que se nota mucho ahora me he apuntado al famoso Brooklyn estoy muy contenta y me está ayudando mucho también a desconectar a dar tortas a un saco que eso es súper positivo y luego sales con una mentalidad renovada y el último punto de verdad para mí todos los podcasts yo cuando estoy cocinando cuando estoy haciendo haciendo cosas y tal me pongo algún podcast que me interese tanto de negocios digitales como de humor y desconecto muchísimo entonces es muy positivo Muy buenos consejos también lo del peque es verdad que los peques como que te dejan las cosas claras te alejan de las tonterías y sobre todo hacen que seas muy eficiente oye mira hay que espabilar hay que ser más rápidos haciendo las cosas Es verdad sí, sí Nada Belén muchas gracias por este ratito que has compartido con nosotros para mí ha sido una masterclass de e-commerce ¿verdad Andrés? Hemos estado aquí tomando notas apuntando cositas así que muchas gracias por compartir tanto con nosotros Gracias a vosotras Por cierto Belén si alguien te quiere seguir alguien te quiere contratar para lo que sea ¿en qué redes sociales estás? ¿por dónde andas? Pues yo sobre todo en Linkedin la verdad que es la que uso para informarme no estoy en Twitter sé que tú eres muy Twitter muy Twitter pero yo es Linkedin mi guía de información total ahí veo a Andrés que Andrés es súper activo está compartiendo información súper relevante y para mí es clave Linkedin para informarme Bueno pues todos la tenéis a Belén muy fácil Belén Muñoz Casa Luz así que la tenéis por ahí Belén lo he dicho muchas gracias Andrés muchas gracias por acompañarme gracias y a todos los que nos estáis escuchando pues bueno pues hasta la próxima semana mucho e-commerce comprad los que tengáis mascotas ya sabéis tienda animal que hueco podéis elegir y un fuerte abrazo gracias gracias Belén gracias gracias y a todos los que nos estáis y a todos los que nos estáis